Así comienza ceremonia de apertura Copa América Centenario por la Televisión Pública Argentina. Y aquí está el estadio. Aquí estamos en Santa Clara. Capacidad para 72.000 espectadores. Aquí estará jugando enseguida Estados Unidos frente a Colombia. Tenemos mucha música. Y por supuesto también lo típico que nos va a llevar a la historia misma de esta competencia. Ciráneos han pasado. Y aquí estamos con Vigero Sobi, con Romaniuch, con todo el equipo de la Televisión Pública. Miren lo que es este escenario. Observen lo que es esto. Aquí juega San Francisco 49ers en lo que corresponde al fútbol americano. Aquí fue la definición del supertazón en la temporada 2016. Hace algunos meses nada más. Y aquí enseguida comenzará a rodar la pelota. Hay sorpresas. ¿Le gusta el regatón o se ove usted? Sí, sí. Más aún en esta zona, la de California, donde hay tanto latino. Hemos visto innumerable cantidad de colombianos. Sobre todo provenientes de Los Ángeles. Se han acercado desde muy temprano cuando nos empezamos a acercar al estadio junto a Romaniach y a Gustavo. Veíamos cientos de colombianos ya con el ritmo característico de su patria. Bueno, aquí están ellos. Uno va dejando San Francisco. Recorre la zona de Palo Alto. Allí nos está Silicon Valley. Sí, el quizás polo tecnológico más importante de los Estados Unidos. La zona de Google. Pero Google es un lunar grandísimo, pero no es único. Es un polo tecnológico de trabajo con mucha presencia argentina también. Bueno, aquí un puñado de mexicanos esperando por Colombia y Estados Unidos. Observen cómo están los colombianos. Cuartos en el ranking mundial hasta aquí. Hace 23 años que Argentina no logra quedarse con la Copa América. La última fue en Ecuador en 1993. Los escenarios que se van armando en el centro mismo. Bueno, tendremos música de cada extremo. Bueno, empezaremos con una banda canadiense. Luego estará Jai Balvin. Por eso hablábamos de Colombia y del Rayetón. Sin duda una de las caras más importantes con sus hits con Ginza y con Bobo. Usted me dijo que lo sigue, por eso recién te preguntaba. Ya se incorpora aquí Román Yuche también a nuestra mesa de trabajo. Ya esperando por el partido. Qué estadio que tenemos, Román, ¿no? Y qué tarde hermosa aquí en Santa Clara. Impactante. Y que viéndolo a ras del suelo, quiero contarles que el césped está impecable. Es verdaderamente un billar. Y veía esta puesta en escena fantástica. Podremos discutir muchísimo acerca de en qué lugar, en qué rango ubicamos a los Estados Unidos hoy. Con un crecimiento paulatino. Lo que no podemos discutir, Gustavo Miguel. Es que este concepto, el del show, lo manejan como nadie. Estamos absolutamente de acuerdo. Los paños que empezarán. Armar un espejo, nos traerán las banderas de las 16 elecciones participantes. Recuerden ustedes que no es una Copa América tradicional, ¿sí? Que se han incorporado, incluso por clasificación, a modo de repechaje. Dos países de CONCACAF. Está Panamá, por ello. También está Haití. Están los locales, Estados Unidos. Está ya un nombre acostumbrado, al menos para nosotros, como México. Exactamente, Haití y Panamá son aquellos que van a estar debutando en la Copa América. Los Estados Unidos ya disputó tres competencias. La última en el 2007. Y previamente recordamos aquel paso por la Copa América en 1995 ante la Argentina. En un partido que ganó 3 a 0 los Estados Unidos. Lamentablemente ha recordado ese partido. Lo tengo grabado en mi memoria, compañeros. Allí estuvimos viendo la victoria de Estados Unidos 3 a 0 en Paisandú. En una noche de una lluvia torrencial que modificó toda la estructura de Argentina en esa Copa América. Porque lo dejó tercero en su grupo, después de haberle ganado a Bolivia y de manera fantástica a Chile 4 a 0. La Argentina cayó ante los Estados Unidos cuando Pasarela puso un equipo alternativo. Y eso obligó al conjunto nacional a tener que ir a jugar a Rivera, al límite, con Brasil. Brasil eliminó a la Argentina aquella noche de muchísimo frío. Después de empatar 2 a 2 la mano de Tulio y los penales. La gente empieza a levantarse porque los nombres que se esperaban empiezan a arrimarse también aquí. Y las imágenes recorren mientras tanto los 100 años de historia de esta competencia. ¿Qué decimos? ¡Qué difícil la Copa América! Tienen en cuenta un detalle. Ni Pelé, ni Maradona nunca, nunca pudieron levantarla. Solamente dos selecciones de Sudamérica no la ganaron. Una es Venezuela, la otra es Ecuador. El primer campeón fue Uruguay, el último. Será el primer rival de Argentina. Será Chile, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay. Brasil y Ecuador, Haití, Perú, México, Uruguay, Jamaica y Venezuela. Argentina, Chile. Manamá y Bolivia los participantes. Allí veíamos a Haití. El grupo repechaje en CONCACAF eliminando a Trinidad y Tobago, la potente de México. Un detalle. Recién empezamos, pero recordemos que Argentina, si pasa primera ronda, enfrenta a un rival de ese grupo. El de México, Uruguay y Venezuela, por sobre todas las cosas. Un grupo que tiene también a Jamaica. Ya empezaremos a encontrar que es verdaderamente lo que se está armando en el centro de la escena. Muchísimo calor, una tarde fantástica la que tenemos, pero antes, llega esta banda de reggae pop canadiense. Con ustedes, Maisic. ¡Suscríbete al canal! 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 De selecciones de las dos confederaciones de CONCACAF uniendo América del Norte y la zona centroamericana y del Caribe y la CONMEBOL por Sudamérica. Quiero marcar un detalle, pero ya lo vamos a estar viendo en un instante nada más porque aquí viene Jai Balvin, el colombiano, ganador de tres premios Grammy a nivel latino. Mami no vale, que salga que a mi banda no vale, vamos a pegar tu poco porque vale. Mueva el también mismo, tu tema que es mío, no te hagas la mía, no te pasa en tu silbos, habla de lo mismo, en el polo del turismo, siéntole que no te viene como más te sigo. Si te da ganas de bailar, cuéntale, en el estadio todos son iguales, te ves bonita con tus mix al aire, sigue bailando que va a donde traje. Si te da ganas de bailar, cuéntale, en el estadio todos son iguales, te ves bonita con tus mix al aire, sigue bailando que va a donde traje. Si, 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 si necesitas reggaetón, dale. Latino, Colombia. Gracias. No llores por un hodo, si te vejas sola y un pterlo, te llamo al lugar escondido, donde podremos estar solos. No llores por un hodo, si te vejas sola y un pterlo, te llamo al lugar escondido, donde podremos estar solos. Solo, solo, solo La, la, la La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, la, la La, la La, la, la Mami no me alabas Mi amor es en las calles siempre Es como lo sé Lo imaginé Mi mente pensando cómo la podría tener A usted Él es un B.O.B.O. Yo solo veo, veo como tú pierdes el deseo Deja que solo te desperte En mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que Vuela, mami Deja que solo te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami La, la, la La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, la, la La, la, la La, la, la Yeah Mami 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 Y Mami Sigue haciendo tus sueños en realidad. Colombia en la casa. J Balvin, man. Latino, mano arriba. ¿Dónde estamos? J, no, no llores por un robo, mujer. Bueno, allí pasa J Balvin. Quería marcarle, ¿no? Mientras el logo oficial de la Copa se arma. Debajo, sí, casi en tono opaco. Hay una lona que está cubriendo para mantener resguardado el césped. Román, Miguel, ¿sí? Un detalle nada más. Pero esto tiene que ver con el jubiado también de las cosas. Sin dudas, porque además es entender perfectamente quiénes son los verdaderos actores, ¿no? Estos son actores complementarios. Los protagonistas vienen en un rato. Queremos con algo más de música. J, son de hulo de Miami. Principal referente ha sido Michael Jackson. Y seguimos cada vez más cerca de Estados Unidos frente a Colombia por el Grupo A. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!